Si hay un piloto portugués querido por la afición gallega, es nuestro siguiente invitado. Con él vamos a hablar de la nueva normalidad, de los planes de futuro y también de las nuevas adquisiciones. Ricardo Costa, bienvenido a CDRAS. Hola, gracias por la invitación, como en tu gusto. La pandemia nos está complicando mucho las cosas, tanto a los españoles como a los portugueses. ¿Qué tal lo estáis viviendo por ahí? Por aquí donde vivimos nosotros, bastante bien, lo estamos pasando bastante bien de cara a lo que se ha pasado tanto en Portugal como en España. En las zonas de aquí cerca sí que hubo bastantes problemas. Por suerte, a nosotros aún nos tocó, esperemos que no toque. En Portugal sí que estáis teniendo más carreras, sabes que aquí las previsiones deportivamente hablando no son muy halagüeñas. Aquí ya supongo que te habrás enterado que se han caído rallies del campeonato gallego. No sabemos qué va a pasar, pero bueno, en todo caso, rally de Ourense lo tuvimos hace muy poquito. Dabas la sorpresa inscribiéndote con ese Hyundai R5, pero al final no salías. De película, creo que es un tema bastante complicado. Vamos a ver, este coche lo hemos comprado hace dos meses, por ahí más o menos. En las verificaciones, un de los comisarios, cuando estaba verificando la ficha técnica del depósito, con la pegatina que va puesta en el depósito, no le coincidían los números del certificado con los números que van escritos en la pegatina esa. No estaba pegada como suele estar en los otros depósitos. Y les causó unas dudas al punto de yo tener que llamar al chaval ese que me ha vendido el coche y aclararse de que se había hecho algo no formal, no legal en el depósito. Perse me explicó que no, que el depósito se había cambiado por un problema que el coche había tenido al principio de incendio, eso luego había cambiado por precaución. Y nada, que estaba todo perfecto y que tenía falta de demostrar. Eso se lo expliqué a los comisarios técnicos, pero nos querían mucho. Empezaron a mirar que podría haber trampa en el tema de la pegatina. Claro, quedése un poco preocupado porque eso podría ocasionar un problema grave en términos deportivos, incluso sanciones y problemas con licencias. Y claro, se le pedí al chaval que me ha vendido el coche que me enviara por escrito y que para pedirle responsabilidades, porque al final el coche, yo no le había hecho nada al coche, no podría ser responsable por eso. El ingeniero nuestro se puso en contacto con Hyundai para explicar la situación. Y los de Hyundai enviaron el certificado que nosotros lo teníamos mal. El certificado se nos había enviado el proveedor de los depósitos, se lo había enviado mal. Y al día siguiente se nos enviaron el certificado correcto, que coincidía con la pegatina y todo lo más correcto. El fabricante nos envió un correo electrónico pediéndonos disculpas, que se habían equivocado en línea certificado, y que para que no hubiera más problemas en las próximas verificaciones o otras verificaciones naturales, que nos enviaba un depósito nuevo sin cargo. Pedió el contacto del comisario técnico para explicarle personalmente, para darle la cara. Estuve hablando con el comisario seguramente más de media hora. Dijeron que no, que no, que no. Y claro, no nos permitieron salir. Cabriado con el tema de la Federación Española, y la Federación, es decir, con los comisarios técnicos, que para mí no son personas, yo creo que con este tipo de gente, los rallies no pueden funcionar. Habría muchísimo que decir sobre este tema. Lo que pasa es que no tengo tiempo, soy súper preocupado, porque había que meter un proceso incluso en el tribunal. Yo no vuelvo a participar en ninguna prueba del campeonato de España, y ya está. Los que se sienten incomodados, como en este caso, no faltan otros sitios para poder salir, aunque no sea este ano, pero en Portugal se puede salir. Y bueno, hay otras posibilidades, no es Portugal, en otros sitios, en Francia, entonces eso no me preocupa. ¿Por qué ese cambio de montura? ¿Demasiadas piezas perdidas en tu coche de antes? Sí, algunas perdidas, otras diría que no se podrían recuperar, no. La verdad es que fue, el problema es tener tiempo, para tener tiempo para estas historias, es decir, el confinamiento nos dio un poco de tiempo, y cuando tienes tiempo, pues lo vas pensando, y sabes, estos locos de los coches, surgieron ahí en un posible negocio, y al final lo hemos realizado y concretizado, y nada, seguimos teniendo el DS3, que lo tenemos, en principio, que lo vamos a vender o alquilar, y de todas las formas sigue siendo un coche competitivo, vamos, dentro de lo que cabe, y este, pues, a ver si somos capaces de utilizar y de competir con él de una forma más competitiva, si es que somos capaces, a ver. Me imagino que ese coche no contará con las últimas evoluciones, como por ejemplo el de Iván Ares, pero que sí igual está equiparado al antiguo suyo, que ahora está en manos de Alberto Otero. Faltan algunas evoluciones, como el caso del motor, y de amortiguación, pero como el motor, aún tenemos kilómetros para hacer, y este año sería un año de rodar, de aprender y de conocer el coche, pues lo vamos a mantener así. Alberto Otero, Yo me acuerdo que en 2008 o 2010, cuando debutó en los Mitsubishi, fue cuando nosotros empezamos en Noia, con Evo también, estaba, siempre fue muy fuerte, siempre lo tuvimos muy en cuenta, y va a ser complicado de, es un piloto más para tener en cuenta, y será difícil ganar, pero yo digo siempre, yo puedo no ganarles, pero voy a intentar. Y además lo dejas todo, todo en los tramos. Además también hay nuevos espadas, que se animan también con monturas R5, Jorge Pérez por ejemplo, con un DS3, y luego pues los tres tenores, Víctor, Camaño y Senra. Tú ya te has dado tus batallitas con ellos, hay algunos tramos en los que a alguno le has ganado. No sé cómo lo ves de cara, bueno, no sé si la siguiente temporada, si te das margen de dos, pero bueno, si te ves ahí en la lucha, ya has estado con el DS3. En los Rallys que podemos entrenar mejor, que teníamos más pasadas, por decir, en los Rallys que son más a mi gusto, creo que podríamos andar ahí a molestarlos, es decir, ganarles no, pero eso vamos a intentarlo, ganarles, el objetivo es ganarles, si es posible o no, pues, o si somos capaces o no, eso depende de nosotros, y del coche, y por supuesto, de todas las condiciones. Yo creo que con este coche, si es que nos adaptamos al tipo de condición de este coche, creo que podremos, en un Rally o otro, ganar, hacer scatches en algunos tramos. Ese objetivo, que a mí no me gusta perder, por supuesto, a nadie le gusta, pero a mí, yo soy mal perder. Bueno, pero tú eres un piloto súper sano, y además la lucha que tenéis siempre es sanísima con todos, además vemos que en el campeonato gallego, hay muy buen rollo entre los de cabeza, y sobre todo contigo, que no solo te quieren los aficionados, sino me consta que también te quieren mucho los pilotos. Al ser competitivo, haces con los demás, también lo sean. Y esto, el campeonato está interesante, porque no es un piloto como antes, hubo años pasados, que había el primero, y después no había, bueno, los otros vivían muy por detrás. Este año el campeonato se animó, o se estaba preparando para animar, y tener allí tres, cuatro pilotos, peleando por ganar el rally, y después más dos o tres peleando por las otras posiciones, que es interesantísimo para quien le gusta el rally. Tú eres un piloto de alma portuguesa, y de partida de nacimiento también portuguesa, pero eres muy gallego ya, ¿por qué siempre corres en Galicia? Primero el campeonato se adapta más al presupuesto que dispongo yo. Los planes andan alrededor de los 100 kilómetros más o menos, y con unas pasadas, con tramos conometrados alrededor de 11, 12 kilómetros, 14 por ahí, me gusta los tramos con ese kilometraje, y lo más importante, la afición, y eso me ilusiona. Es lo que más me gusta, que el público, los aficionados, esperan por ti hasta el último coche. No quiero meterte en un aprieto, pero yo la impresión que me da es que, no sé si en Portugal se vive un poco de las carreras o del pasado. Me refiero porque tenéis muchísimos pilotazos allí, pero los pilotos, casi todos son de 40 años para arriba, hay escasas copas de promoción, no hay prácticamente pilotos jóvenes. Es cierto, es muy cierto, es decir, ahora este año, el año pasado, este año se está empezando con lo que hace falta en los rales de Portugal, que es promocionando jóvenes pilotos. Esto se está pasando con Pedro Almeida y Pedro Antunes, que estuvieron haciendo en Italia el Rally de Roma. Esos dos pilotos son fruto, pero empezaron este año, es decir, Portugal, no es Portugal, Portugal, la Federación Portuguesa, no hace nada, pero los pais, algunos grupos, como esos pilotos mayores, están haciendo un esfuerzo para promover estos pilotos, bueno, dentro de lo que cada uno puede aportar. Pero es cierto, que todos los pilotos, tienen todos, la gran mayoría, de 40 años para arriba. Es fácil, Miguel Campos, que ahora no estaba competiendo, pero son los pilotos de referencia, que normalmente pueden salir. 46 o 47. Armindo Araújo, Bruno Magalhães, que estará sobre los 40, 30 y algo. Teodosio, que es de mi edad, 45 o 46, tem. José Pedro Fontes, y seguimos, y seguimos, son todos mayores, son todos, teníamos que estar todos jubilados, o sea, es que, mientras tienen estos, que están, que están cubrando, están, bueno, están haciendo su, su trayectoria, se torna complicado. Bueno, hay uno, que es Pedro Fontes, con sorpresa, que sí que está, eh, apoyando a jóvenes, pero en este caso, es español, Pepe López. Y bien, porque Pepe López está, yo creo que está, está demostrando que es un gran piloto, está a tener una oportunidad, que ya debe aprovechar, Pedro Fontes está, haciendo mercado en España, creo que será una, do punto de vista comercial, creo que será una gran, una gran apuesta, que está promoviendo a su empresa, para España, es una cartada, acertada. Tengo a alguien esperando, que te quiera hacer una pregunta, ¿quieres escucharlo? Bueno, por supuesto. Portugués, quiero que me digas una cosa, onde, ¿qué es más peligroso? ¿Una botella de viño verde, o rasante a fondo este, en el tramo de Coluña, qué rápido, qué pasajes corta? ¿Dónde pasajes más negro? Las dos son peligrosas, quizás, sea más, más peligroso, bueno, quedan dudas, quedan dudas, es rasante muy complicado, si lo pasamos despacio, y el viño verde, si bebemos poco, también no pasa nada, por eso, hay que ser moderados, lo que no somos. Que me he olvidado de Ruy, ¿qué tal está Ruy? La verdad que él, hagas lo que hagas, no te abandona nunca, de verdad, tengo ahí un compañero para vida, aparte de los rallies, muy serio, muy fiel, no me veo cambiando de copiloto, es muy organizado, lo que pasa es que pesa demasiado, es el único problema. Es pesado, ¿no? Sí, de verdad, pesa dos veces, o tres veces más que yo, eso no es complicado, hay que, ahí va a tener que hacer un esfuerzo, para bajar el peso. Pues nada, lo ponemos a dieta, lo mandamos con el dietista, y punto. De aquí, le mandamos un beso enorme a Ruy, que también es un tío, que siempre, la verdad, siempre está sonriendo. Para terminar, me gustaría que le mandases un mensaje a la afición, a la afición gallega, esa que siempre te soporta tanto, que siempre, no es por meter el dedo en la llaga, pero que siempre te devuelve las piezas que se van encontrando por ahí, y que sobre todo, te dan ese apoyo, y que hace que seas un asiduo del campeonato gallego, y que por el momento, que no lo dejes nunca. Si salgo en Galicia, y si hago un esfuerzo, que para unos puede parecer que no, pero hacemos un esfuerzo personal, y financiero, que es importante, es por ellos, por muchísimos de ellos, y estoy a disposición para, pues, para, para o que sea, para quien le guste, para le poder enseñar, y para él poder meter, al final, meterles este vicio, este deporte, que es, aparte de ser algo peligroso, es muy saludable, que me hagan desafíos, para que os pueda sorprender. Bueno, también estás disponible para invitarlos a un viño verde, también. Eso sin duda, eso siempre, siempre, todos, todos los amigos españoles, y no solo saben que, conmigo a mesa, es para disfrutar, y que me gusta, muchísimo a mesa, por supuesto, el vino, y para los pasarmos bien, porque al final, lo que nos queda, son estas amistades, estos conocimientos, que es importantísimo, para nuestra vida, personal y laboral, y claro, por eso habla Luis, y entre otros, porque saben que me gusta, me gusta el tema de la mesa, de comer bien, y beber mejor, y claro, por eso, estáis todos invitados. ¡Gracias! ¡Gracias!